En la cadena SER, no puede ser. ¿Estás bien? Estoy. Estás bien, ¿no? Estoy. Muy bien. Hoy estamos muy contentos de estar los dos solos, ¿verdad? Sí. Tenemos una cita romántica. Bueno, es que... Sí. Será eso. Será eso. Es que, en realidad, solos solos no estamos, Juan. No, no estamos. Por cierto, decir que esto no puede ser, vaya a ser que alguien piense que está escuchando la ventana, a lo mejor, ¿no? O el balcón. O el balcón mismo, ¿no? Ya damos pista de quién está sentado aquí. Pero bueno, esto no puede ser. Se emite de lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, a no ser que haya fútbol, en cuyo caso pues nos relevan hasta a la aplicación de la SER, que está muy bien. Bueno, podcast, sí. Yo podcast, Spotify, 20 meses, estamos en todos lados. Rocío, ¿por qué estamos contentos? Pues yo creo que las vas a presentar tú. Muy bien. ¿Te parece? Porque ya están sentadas en la mesa. Tres señoras. Ya están sentadas aquí. Tres señoras. Tres mujeres. Tres mujerones. Que aparte de ser una grandísima artista, que por eso están aquí, vienen mis tías, la Sole. ¡Ale! No ve, por eso quería yo que las presentara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Divinamente. Artitas de turrón. No sé si el niño está cantando. María está alabando. Ya no sabemos nada. Mira, que me tienen loca. Esta familia tiene un problema. Está desagustada. No, no. Esta familia tiene que buscar un horario o algo. Yo todo el día estoy llorando y cuando no lloras ríes. Eso son unos picos muertos. A un niño le pasa algo. A un niño que es un convenio que tú dices, cuando quiere te llaman, cuando no es Jesús. Eso también hay que hablarlo, ¿eh? A ver, por favor. Eso lo vamos a hablar. ¿Dónde nace? Del que no se habla el pobre mucho es de San José, ¿verdad? Que nada más que le robaron los carsoncillos al pobre. Yo no sé dónde se veía ahí en esa época el machismo, porque ese hombre lo hacía todo. Puede ser de los primeros feministas, José y María. Pero en serio estamos encantadas. Sí, ¿no? Además venís presentando un villancico muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Muy bonito porque además lo cantamos nosotras. Claro. Lo canta otro. Por eso es bonito, ¿eh? Es que yo con Juan no me puedo poner seria. Yo no vengo a hacer promoción de nada. Yo vengo hasta con mi Juan a modeo de mi arma. Pero sí, es verdad. Vamos a tirar letra para que si no lo latrían después nos riñe. Gloria en su seno se llama nuestro nuevo single y participa María de la Colina, Carlotas y nosotras. Qué bonito. Y estamos encantadísimas. No veas las pastoras como son, ¿no? Imagínate. Como en la taca de Belén. Va a estar muy bonita, ¿eh? Y para allá. Bueno, también vamos a hablar con más gente, ¿no, Rosy Vicente? Sí, vamos a hablar con más gente porque vienen de Circo Encantado, que tengo muchas ganas también de hablar con ellos. Javier Faura, jefe de producción, y Sonia Miranda, directora artística del Circo Encantado, que va a estar por aquí, por Sevilla, del 22 de diciembre al 28 de enero. Y es un planazo, ¿eh? Sí, y que Julio lo ha hablado mucho cuando tomamos el café y eso, de que tenía muchas ganas de que vinieran. Y hoy no está él. Bueno, pero soy yo que le tengo muchas ganas. Pero nosotros también tenemos muchas ganas, pero que él ha sido como muy pesado, ¿no? En el de esto. Así que nada, a ver quién nos cuentan y hablaremos de Circo Encantado. También vamos a hablar con Amparo Cornello, responsable de comunicación y marketing online, y Ángel María de Tena, director del área de alimentación de Cor Sevilla. Que es una cooperativa formada por familias de ganaderos y ganaderas de la Sierra Morena de Sevilla, y vamos a hablar también un poquito. Y tú dirás, pero ya está. No, 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 no. Es que va a venir también José Manuel García Bautista a hablar de, como siempre, de espíritu, de fantasmas. ¡Uy, qué miedo! Sí, sí. Yo hice, tú sabes que yo hice la ouija con él aquí. Una ouija que tiene con... ¿Dónde estáis vosotras sentadas? No estoy vosotras. Sí, pero ya... Pero si tú eres un... Yo soy un cagón. Sí, sí, sí. Y él lo sabe. No puedo decirlo, pero... Bueno, pues él lo sabe. Y me hizo una cosa que es que tú metes en la Biblia, metes como una tijera, y ahora tú te pones con las manitas y vas moviéndose para un lado o para otro, ¿no? Y yo de broma lo estaba haciendo y estaba preguntando a Juli. De broma le dije yo, Kiyo, porque le pregunto, ¿vienes con alguien del estudio? Y dijo el fantasma, sí. Y dije yo de broma, ¿le gusta el Lario con Coca-Cola? Por mi padre. Y va en nota, y va en nota, y dice, no. Y le pregunta, ¿pero vienes con Juan? Y dice, sí. Y ya era, supuestamente, mi abuelo. Claro. Claro. Y dije yo, bueno, pues es más de cerveza. Sí, sí, sí. No, pero yo le dije a mi abuelo, bobo, si vienes conmigo, no me hable. O sea, tú quédate ahí. Claro. Si tú estás conmigo, te quedas por aquí y tal, pero no me vayas a hablar que me muero ahora mismo. Tú me acompañas, pero no me hable. Tú me acompañas, pero tú no me hable. Tú un labrador eres, ahora mismo, para mí. Total, que entre todos los invitados que tenemos, los que nos tratan bien José Manuelito, nuestra cita romántica. No, no ha sido. Al final, eso ha sido el corte inglés, al final. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar con la primera sección. Hoy tenemos una cancela, que ahora os explico de lo que va a Maya Borja. Ey, más años que una cancela. Dicen ellas, nosotras. Bueno, de lo que va esta sección, que la hemos cambiado, avisaba, o cajón o no cajón. Y esta es más años que una cancela, en la que yo os digo dos personas, y entre todos, con datos absurdos que yo doy, tenemos que sacar quién es más mayor. Oye, un día que no estén ellas, lo podremos hacer con ellas. Lo han dicho ellas, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, sí, hombre, por favor. ¿Quién es la mayor de las soles? Las tres juntas tenemos más años que un bosque. Ya no hay cancela en nada. Bueno, pues yo he traído, como siempre intentamos traer, a alguien relacionado. Ya sabéis que aquí hubo un vídeo que se hizo muy viral, que estaba con Esperanza Fernández, y le dije yo que las Destiny Shirees eran las soles de ellos, ¿no? Entonces he traído para comparar. ¿Quién es más mayor? Beyoncé. Sí. O Kim Kardashian, que es de una familia también como vosotras. Yo creo que es la Beyoncé. Espérate, voy a dar datos, ¿eh? Voy a dar datos. Vale, vale, que te puedes sorprender. Sí, sí. Qué lista. Kim Kardashian nació en Los Ángeles, California. Estuvo, ha estado casada con G, con Chris Humphrey y con Damon Thomas. ¡Ay, qué guay! Sí, luego, Kim Kardashian pues es conocida por el reality de las Kardashian, en las que, bueno, pues... Y por su culo. Y por, sí, no, pero eso no lo puedo decir yo. Bueno, lo digo yo. Eso es. Y no, pero es verdad que es conocida por el reality que hizo, cómo vivieron su vida y tal. Porque es muy pobre. Sí, por la vida, ¿no? Áustera, como aprender de... Sencillita, sencilla. Cómo salía adelante sin llegar a fina de mes. Y luego está Beyoncé. Beyoncé, como ya sabéis, era miembro de las Destiny Child, de la que se separa ella. Se vio ella con fuerza. Y tiró para adelante y, de hecho, la ha ido muy bien. Beyoncé nació en Houston, Texas. Un sitio para nacer regular, ¿eh? Vecina de mi tía. Es verdad. En Texas, en Texas. No en ti, en Texas. En Texas. Bueno, os voy a decir cuándo nació cada una. No el año, pero sí la da Beyoncé, que esto a Rocío le gusta mucho para los horóscopos. Beyoncé nació un 4 de septiembre. Eso es Virgo, igual que Luis. Es Virgo, igual. Un abrazo a nuestro compañero Luis. Sí. Y Kim Kardashian nació un 21 de octubre. Eso es Libra, hombre. Pero... Vamos, los horóscopos no tienen nada que ver con el año, Maricón. No. Es verdad. Borja apunta. No se puede decir horóscopos. Pero, dicho esto... Yo creo... Yo... Beyoncé es más mayor. Yo creo que es más mayor. ¿Tú piensas que es más mayor Beyoncé? Esa es una Beyoncé. Aunque no lo parezca, ¿eh? Las soles dicen que es más mayor Beyoncé. No. Las tres. En el estudio, que levante la mano, ¿quién cree que es mayor Beyoncé? Dos Beyoncé. Hay un Mediwal, que es como... Nacieron a lo mejor a la vez. Son me gemelas. Me gemelas y no lo sabíamos. Ha sido dos Beyoncé las soles. Dos Beyoncé también. Y, Nacho, a ti te vamos a poner que la Cardassian, ¿no? Pues lleva la contraria. Porque haya juego, ¿no? Claro. Y un empate, ¿no? Ponemos un empate. Sí. Vale. Venga, yo voy también aquí en Cardassian para intentar ir compensando. ¿Y tú? Tú no lo sabrás, ¿no? No, yo no lo sé. ¿Y tú, y tú, y tú? Yo sí lo sé. Y ella no sabe nada. Y en la pecera, ¿quién cree que es mayor Beyoncé? Borja. Pesecito en el río. Borja también apunta por Beyoncé. Bueno, esto normalmente lo dejamos hasta el final para que la gente esté un poquito al quite, ¿no? De si... Será mayor, como si no lo pudiera buscar en internet. Ahora mismo. Yo no sé cómo no te he buscado la puerta. Pero vamos a intentar mantenerlo y si luego acabamos, pues voy a mirar yo también quién en mayor, para decirlo rápido, porque viendo cómo viene el programa, igual no nos da tiempo y la gente se artera. Sí. Dicho esto, vamos ahí a informarnos un poquito, ¿no? Y a ver qué nos cuenta Luis de las noticias. Vamos ya. A ver. No puede ser el parte. Bueno, pues hay tres noticias de las que vamos a hablar hoy. Así que yo, como hoy estamos Juan y yo solitos, os pido, por favor, a las tres, a las tres soles. Es que nos callemos. No, al contrario. Que demos guerra, que demos guerra. Que participéis de esta sección también. Que aportéis el aje, ¿no? Por favor, la virgen. Hay algunas cosas que, bueno, cuidado con el alcohol y su relación con el cáncer. Esta es la primera, ¿no? Sí. Buena noticia. Ya me ha entrado una gana de hablar. Y la verdad que invita, ¿eh? Claro, yo os he pedido un poco, pero es verdad que esto... Y a ver qué pasa con eso. Cuidado de verdad, porque pensamos que en pequeñas cantidades todo está bien. Bien, y ojo a este informe europeo que alerta de que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden causar cáncer, sobre todo en mujeres. Por eso lo he tenido yo, porque yo le pegaba poquito. ¿Sabes? Entonces tengo que darle más. Poquito es por donde te viene. La primera frase tuya ya no me ha gustado. Claro. En pequeñas cantidades todo está bien, no me ha gustado ya. Bueno, pues... Venga, Rocío, tú no quieres que participemos en el lío. Mira, yo tengo que apuntar aquí los mejores momentos del programa. Pon entero los 20 minutos de alcohol. Ya está, tío. Venga, vamos allá. La historia es que entre el 10 y el 20% de los europeos solo es consciente de la relación que hay entre el alcohol y el cáncer de mama. Porque es el cáncer de mama el que más se da con el alcohol. Una de cada tres producciones por alcohol se debe... Esto está mal hecho. No, es que está mal escrito. Bien, gracias, gracias, gracias. La historia es que incluso en pequeñas, lo que estábamos hablando, en pequeñas cantidades, es verdad que está relacionado con el cáncer y en las mujeres cáncer de mama especialmente. Bueno. La cosa es que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, la verdad es que no deberíamos de beber ninguno. Claro. ¿Cómo paga el gobierno? Todo lo que debemos. ¿Entonces está macullado? Está muy feo. ¿Cómo te lo he dispuesto? Que ahora viene fecha, que ahora viene la fiesta de Navidad. Nos pasaron un poquito más. No, yo creo que también nos está pasando que a medida que va pasando el tiempo hay más estudios de todo, somos un poco ya más conscientes de lo que trae cada cosa. Lo que es que come sano y hace deporte. Yo le doy un día y entreno cinco. Es verdad. Porque aquellos, los poros eliminen lo que... Para afuera, para afuera los poros. Para afuera. Bueno, vamos con la segunda, a ver si es un poquito más agradable de contar. El pueblo que ofrece trabajo y vivienda gratis tiene 150 habitantes. A ver, os cuento. Me caro, con eso te tienen que pagar a ti para que vayas allí. Se trata de una gran oferta de empleo en un pueblo situado de España, por lo que no tienes que salir al extranjero. O sea, es aquí cerquita, ¿vale? Tiene 150 habitantes. Ontanar, es como se llama el pueblo. Está en Toledo, en Toledo. Está buena, ¿eh? En Toledo, lo que... La hermandad de Ontanar. La hermandad de Ontanar. Y 40 personas de allí, ¿eh? Porque, claro, 150 habitantes van 40 nada más, que son los jóvenes. Oye, que Badalona tenía su hermandad de Rocío. ¿Por qué no ha podido tener Ontanar? Porque no da para gente. Claro, son 150. Entre hermanos mayores y todo esto no hay. Y eran una carriola. En una carriola, man. El caso es que, bueno, lo que se pretende con esto es que encontrar una persona que regente el único bar del pueblo que desde hace meses se quedó sin propietario. Vaya. Es un lugar, era el punto de encuentro de los vecinos. Estás diciendo que no se va a arco y él está buscando uno que lleve el barco. Propietario. Porque... Tú me vas a liar a mi la vida. Escúchame, ¿eh? Es que es para probarte montadito, botellas de agua. No, 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 no. Te crees que somos los peces del río, ¿eh? Cállate que es de Toledo y es de Ontanar, que allí se bebe agua. Es verdad. Hombre, para que da 150, algo ha tenido que pasar allí. ¿Para qué nos habrá dado vía libre el arrocío? El caso es que te dejan este negocio para que lo lleves y te dan la vivienda gratis. Así que nada. También te ofrecen, pagarte el 50% de los gastos de luz, agua... Qué barbaridad. No está mal tirado, ¿eh? Me lo voy a pensar, ¿eh? Sí, porque la música está que arde. Ah, que arde. Y nosotros no nos podemos quejar. Pero... No, pero... Imagínate en ese bar todo el rato puesta la música. El Spotify con la Sole, la Sole, y otra vez la Sole, y otra vez la... Rocío y todo el tiempo lleno el bar, 150. Eso se llena en un pispado. Hombre, y el que el bar tiene pinta de ser más chico que el estudio. Que allí cuatro personas está que lleva reventada, vamos. Vamos a ponerle un poquito de humo, pero es verdad que animamos a las personas que no tienen una caseta y quieren seguir avanzando en su vida, que se vayan a montar, ¿verdad? Y montar, va. Ontana y montar, va. Venga, vamos con la tres. Venga, vamos con la tres. ¿Querés? Bueno, rico, influyente y mal vestido. No será mi sobrino Juan, ¿no? La modelo. Es broma, señor. Pero lee esto, continúa. Voy a seguir, voy a seguir porque me iba mal tirado. Es el nuevo uniforme del poder masculino. Anda. Yo te veía. Y me lo lleva diciendo tú desde que tengo ocho años. Ya, a ver. Es que ve que lo marque, viste el niño, ¿eh? Como ha dicho Rocío, las primeras de esas. Rico, influyente y mal vestido. Es lo que se lleva ahora. Nunca me habían definido mejor. Eso es lo que se lleva. Así es como se vive el poder masculino, parece ser. Sí. Yo lo ve, diría de otra forma. Pero bueno. Mira, Justin Bieber. Pero esto es chungo, porque encima los tres que salen primero son Adam Sadler, que es humorista, Justin Bieber, que es cantante, y Pete Davidson, que también es humorista. Entonces, esto es lo mejor que se lleva en mi gremio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que mola. Yo creo que sí. El caso es que han convertido su forma de vestir estrambótica y aparentemente improvisada en su marca personal, pero podría haber algo como una segunda parte en esta decisión. El estilo responde a la tendencia escumbro, ¿no? Se dirá así. Sí, que es como escombro. Escumbro. Sí, es verdad. Sí, sí, en serio, como escombro. Como chambroso. Sí, el clásico cochambroso, ¿no? O el clásico te ha vestido con la lua para acá. ¿Sabéis de dónde viene escumbro o escombro? No. Vienen de las palabras escum, que es escoria, y bro, que es hermano. Hermano. Hermano, claro. Muy de la calle, como que muy de la calle. Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, que es como lo que se lleva ahora, lo que está de moda y lo que da ese poder masculino. Hay algo sobre la mujer para vestir así, de malamente. Es cosambrosa. Es cosambrosa. Es cosambrosa. Es verdad. Es tanto escumbro. Pero claro, que lo que dice aquí es verdad. Dice lo llamativo de su estética es el contraste con la pulcritud de sus parejas. Sí, sí. Falta de coherencia estética. Que claro que también dice tú, es que como viste a mi pareja, a mí me da igual, ¿no? Vistiré yo como yo quiera. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente… ¿Qué pasa, Rocío? No creo que sea tu caso, ¿vale? No. Pero hay gente que lo que hace es que manda un mensaje como, me he puesto lo primero que he visto en el armario. Sí. Espera. En mi caso, sí. Chica. ¿En tu caso también? En mi caso, sí. En mi caso. ¿Sabes lo que vale un pantalón? Me he puesto lo primero que he visto. Que no, hombre, que no. Los que van despeinados son los que más se peinan. Claro. Mentira. Yo no me he despeinado hoy, ¿eh? Bueno, yo tampoco. Y yo tampoco, vamos. Pero digo que está a la moda. Sí, pero los que van más despeinados así, en plan modernito. Casual, casual. Sí. Como me he caído de la cama, ¿no? Eso. Qué bien le queda, niño, qué bien le queda. Muchas gracias, tita. A que sí. Gracias, gracias. Yo siempre he dicho que bien te queda, mi alma. Sí, ella me lo dice mucho. Todo, todo. Sí, sí, sí. No, pero es verdad que… Yo siempre lo veo guapo. Yo pienso que es una forma de… Yo he visto así, o sea, he visto de lo primero que… Más o menos me oriento, pero que no me pongo yo, ¿no? Un día digo, a ver qué me voy a poner en Marte, ¿no? Lo más cómodo. Y yo creo que está muy guay vestir así porque al final, viste cómo te da la gana y cómodo, ¿no? Al final vas a trabajar. Sí, pero esto es otra cosa, Juan. Esto es tener mucho dinero y estar muy aburrido. Eso es. Esto es tendencia. O sea, esto es alguien que se pone lo primero que encuentra en el armario, pero no por comodidad. No. No, sino para crear tendencias, para ser modelo, para tener poder masculino. Claro, pero porque es famoso, porque me refiero, tuve vestido a Bellerín y Bellerín he notado un pincé guapo, ¿no? Los pantalones que se ponía el Yonky de tu barrio. Y a él le queda estupendo y ahora te lo pone tú y eres un fantoche y das vergüenza. Eso es verdad. Eso lo he dicho yo muchas veces. Cuando he visto a alguien así muy estilosa, vestida, con cualquier cosa, digo, ¿por qué ella va estilosa y si yo me lo pusiera parece que voy… Andrajosa. Con un pijama puesto, vamos. Yo he visto cortes de pelado de hombre, llamemos por ejemplo futbolistas, ¿no? Que yo he dicho ahí, un Aitamía, ese rubio donde lo ha sacado, o esa raya que se ha puesto aquí, por lo que le queda bonito. Y ahora tú se lo ves a un chaval en la calle con un pantalón medio cagado y dices, a ver, es un cani o no. Sí, sí, es verdad. ¿Estás hablando? Vamos. A gente que le pega todo. La Biblia. Al final hay gente que… Evangelio. Que es lo que dice muchas veces mi madre, no es que uno vista más, es que hay farta de dinero. Cuando tú tienes dinero, al final te pongo lo que te ponga, te queda, ¿no? Tú ves a Becán y es estupendo. Alberto, ya me voy, perdóname, hijo. Adiós. Vamos ya con lo importante. Vamos ya. No puede ser el semáforo. ¡Vale! 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 Viene buscando consuelo, llegando la noche fría. Bueno, pues, como diría Julio, vaya juntiña buena, vaya las que se han juntado. Bienvenida a Soles, ¿cómo estáis? Gracias. Encantada de estar con ustedes. Esto es una maravilla, hombre, por favor. Y preparadas para cantar a la Navidad, ¿no? Ya venimos preparándonos desde que éramos chicas, pero… Porque empezamos, la verdad, la gira la hemos empezado el día 2 de diciembre y, bueno, estamos ahora mismo en el Ecuador de la gira navideña y siguiendo con muchas ganas y con mucho, mucho para cantarle adiós a la madre y a la paloma. Además con amigas, ¿no? Sí. La Carlota, María de la Colina… Tenemos una gira con ellas y tenemos también conciertos a solas. Y, bueno, nos hemos dedicado a montar 13, 14 villancicos, que son los que hacemos nosotras solas. Y después con ellas tenemos el formato Navidad con Arte. Y, bueno, estamos encantadas porque compartimos el escenario con ellas, nos lo pasamos súper bien y encantada de Navidad. La Navidad se ha vuelto otra Navidad más especial. Nos volvemos un poquito tristes con la pérdida de nuestros padres, pero es una forma distinta de celebrar la Navidad la que tenemos ahora y la verdad es que estamos súper contentas. Qué guay. Además, os digo una cosa, lo que pasa es que ahora no descansáis casi nada, ¿no? Porque es que en verdad hay la gira de verano con la de Navidad, o sea, que descansáis ya cuando… Y, bueno, y las ferias. O sea, es que ustedes están nada más que en enero, ¿no? Sí. Bueno, nosotros el 28 ya de febrero ya empezamos con la gira del 2024. O sea, que ahora estamos descansando un par de meses al año. O sea, que está muy bien. Claro, claro, que está muy bien. Pero, pero, vamos, eso de un par de meses seguido, nada. No, si bien, no. Noviembre, por ejemplo, lo hemos tenido un poco más tranquilo, pero hemos estado grabando el tema de Navidad y todo esto. Los ensayos de la gira, no hemos parado, pero no de cara a la gente, sino un poquito, tú sabes de eso, un poquito los preparativos de la gira de Navidad y, bueno, ya después de que terminemos la gira de Navidad empezaremos con el nuevo directo. Y encima también con dos espectáculos diferentes, el que tenéis en solitario y el que tenéis con los compañeros. Lo que no nos inventamos, porque que no veas si somos artibles las soles. No, pero es verdad que ahora la Navidad, de hace unos años para acá, el otro día lo comentábamos, no sé si fue con Farro o no me acuerdo quién mino, lo estuvimos hablando, que se le ha dado un giro a la Navidad muy guay, porque ya no es solo la zambomba, sino ya es un espectáculo en sí. Y ya cuando vais a veros, es un espectáculo, ¿no? Entonces... Eso se intenta. Que la gente que vaya a verlo no se aburra, nosotros ya llevamos como cuatro años con la gira navideña y queremos que el pueblo que nos ha visto no vea siempre lo mismo. Entonces intentamos de innovar y de darle frescura a lo que aportamos ese año que nos toca, ¿no? Vivir este año, la Navidad del 2023. ¿Y pensáis de verdad que la Navidad se puede vivir cada año diferente? No solo por las vivencias, sino a nivel espectáculo. ¿Lo seguís cogiendo con las mismas ganas? Sí, yo creo que sí, sí. Además, es porque es algo tan... que lo hemos descubierto hace tan poquito, tres años para nosotras, tres o cuatro años, que en un mes hacer esto se nos va muy poco el tiempo. Claro. Y lo disfrutamos muy poco. Entonces cuando viene el siguiente año ya tú dices, ¡ostra verga! Que ya estamos con los turrones, ya estamos con esto, ya estamos con... Claro, claro, claro. Entonces lo vivimos de una forma muy buena y muy bonita. Es que también tiene que ser muy intenso este mes para vosotras, ¿no? Muy, muy intenso. Mucho. Porque además se hacen muchas televisiones, muchos programas de radio, muchos programas de todo. O sea, estamos todo el tiempo... Especiales, mucho especiales. Sin parar. Por eso los marios de mis hermanas. Los marios de mis hermanas, por eso. Yo os iba a preguntar a nivel... estáis hablando un poco de trabajo y demás, pero a nivel personal, lo que queráis contar porque iba a decir a nivel íntimo, ¿cómo vivís vosotras la Navidad? Mira, yo... Tú no tienes largo puesto todavía. Yo no tengo largo puesto todavía. ¿Qué dice? Maricón, porque no me ha dado tiempo. Mira que antes, y esto lo quiero contar, mira que mi tía Anchi antes cogía a todos sus sobrinos... ¿En octubre? Y nos íbamos allí, el puente, y nos íbamos enteros todos sus sobrinos, que somos un montón, ¿eh? Y nos íbamos allí a su casa, que se venían ellas, sus hermanos y tal, y montábamos el Belén, pero el Belén que montábamos era como el jardín. Fue la mesa. Fue la mesa. Y ahora no... Qué decepción, tita. No tiene largo puesto todavía. Qué chivata es. No chivata no real. Bueno, vale. Es verdad, no tengo largo puesto, pero por falta de tiempo. Porque estoy trabajando otro día. Porque yo lo iba a decirlo, yo alterno, bueno, yo creo que todas nos alternamos el trabajo con las comidas de Navidad, que cada vez tenemos más comidas de Navidad, y eso que le he dicho un montón que no. Juan, ¿nosotros estuvimos miércoles comiendo juntos, o no? Sí, sí, es verdad, verdad. La comida de la familia. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y nos vamos a ver Navidad del 24, y nos vamos a ver el 31. O sea, tenéis una comida de Navidad con la familia. Fase el amigo invisible, que hoy he visto el vídeo vuestro. Ah, amigo. Fase el amigo invisible. Yo no entro, porque a mí en mi casa vienen los reyes. Porque él es un sobrino, en su casa viene. Entonces, en mi casa viene los reyes. El amigo invisible no llega. Pero, que te quiero decir, que hay muchas comidas, muchos compromisos. Muchos compromisos, sí. Y yo todavía estoy esperando que mi marido me entrega la Navidad de Pinzón a mi casa. Que la tengo que guardar el árbol, guardar el árbol ahí. Que la tengo que guardar el árbol. Pero tú no has visto el árbol casario este año, hija. Ese que se montan todo. Que lo pones tú en un palo y haces para abajo y tiene hasta las luces. Cuando se parta, ¿qué tengo ahora? Pero ese árbol es de vergüenza. Es de vergüenza. Y eso, cuando echó eso para abajo, era ruina, ¿eh? Era churrita en el mar. ¿Sí? Un poquito venía abajo, un cohío. Todo mal, todo mal. Sí, sí, sí. Que habrá algunos que sí estén bien, pero el de mi compadre, por lo menos. Pero no se las dice, ¿no? Yo creo que quiere plancharla. Es que él me lo envió, él me lo envió, riéndose a más no poder, como diciendo... Escúchame que vale 150 euros el árbol, ¿vale? Yo no he montado por los perros. El árbol tiene que traer hasta el marisco. Yo para comprar un árbol de 150 euros tiene que traer el pavo y el marisco. Y papá no he metido dentro, que con los regalos has impuesto. Hombre, por favor. No, pero ¿cómo vivís vosotras la Navidad? O sea, aparte del estrés y tal, a nivel personal, ¿es una época bonita para vosotras? No, cada año es diferente, sí que es verdad. Es bonita ahora, está volviendo a ser bonita. Y en los últimos años no la hemos podido disfrutar en la noche, digamos, la noche cuando es emblemática, ¿no? La noche del 24, porque trabajamos a lo mejor el domingo a mediodía. Y... pero siempre sí las tres. Qué bonito. Somos ocho hermanos, tú lo sabes. Sí, sí. Somos ocho hermanos. Puede faltar quien quiera, lo digo aquí a boca llena, pero ellas dos no me faltan. Qué bonito. No tiene que llevar 24. Claro. Y punto y pibí. Y punto y ya está, y el que se enfade es enfade. Pero vamos, no, si las puertas de nuestras casas están abiertas para todo. Pero sí es verdad que algunas veces forzamos la situación y no es necesario... Esa noche que nace el niño, Dios, tener una pelea con tu suegro o tener un... No, pero es verdad que yo creo que es bonito también ver la Navidad de esa manera, ¿no? Del no forzar. El otro día lo hablamos con nuestra psicóloga que viene con Cristina, que es un momento mucho de estrés. Porque dice, tú, tía, me voy a enfrentar a mi suegro, a mi suegra, a mi tío abuelo que me cae mal. Y yo creo que lo que dice Lonely tiene razón, que muchas veces lo mejor no forzar como el arte. Porque claro, vosotros también os enfrentáis. Y yo lo he vivido a momentos muy chungos ahora en Navidad, que es el cantar o algo, ¿no? ¡Oh, Navidad! Bueno, todo el año, pero... Sí, veníamos para acá y nos ha hecho tres entrevistas a las televisiones que venían por la calle y nosotros cantando como si fuéramos tres niñas y chicas. Pero claro, lo dices mucho, ¿no? Pero nosotros lo entendemos. No, pero digo, ya familia, amigo... Tú la has vivido o no la has vivido conmigo, cántate algo. Yo estoy comiendo con mi familia, ¿dónde voy a cantarme ahora? Ay, me gusta mucho esta que decía Caleta. Verdad, verdad. Cántatela, digo, sí, claro, yo ahora mismo te la voy a cantar. Y además sin mis hermanas. Sin mis hermanas. No puedo, no puedo por contrato. ¿Por qué Lola Triana me ha dicho que no? Solo no, solo no puedo. No, pero es maravilloso, la verdad. Porque además nosotros sabemos que nuestra forma de disfrutar nuestra, se la mandamos a la persona que se acerca y te dice, soy fan tuya, no te importaría cantar. A veces te metía con el sillón en la cara y otras veces digo yo, qué bien, qué alegría, ¿no? Que me están reconociendo mi trabajo y mi trabajo no es trabajo, sino es disfrutar. Qué bonito. Bueno, que nos contáis también un poco la gloria en su seno, en este villancico que estamos presentando. ¿Cómo es este villancico? ¿Cómo lo definiríais? ¿Alegre? Hombre, son unos tangos de Triana. Yo creo que más soniquete no puede tener. Sí, sí, sí. Y viene de la mano del compositor Maiglesia, que nos ha hecho a nosotros muchísimos trabajos y tiene un buen soniquete. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta mucho, la verdad. La verdad que también han pegado un giro los villancicos, ¿no? Porque antes eran como mucho más calmaditos, y ahora es como que más animados. Antes era más de coro, ¿no? Sí. Quizás, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora son como más aflamencados. En voces virginales, con una... Ahora no estamos volviendo más... Más aflamencados. Está volviendo más de moda el villancico flamenco. Que, de hecho, yo creo que la culpa la tiene Jerez. Hay que desreconocerle la gran labor que están haciendo por el villancico. Porque desde que Pediquín ha puesto de moda a Jerez, estamos cogiendo otro... Onda. Onda. Bueno, Rocío, yo creo que le podríamos hacer, ¿no? Ya que hemos quedado súper bien con... Sí, ¿no es tiempo? Yo lo sabía. Una pregunta, dos preguntas. A cada uno. Venga. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Esta sección se llama el semáforo porque, como veis, hay millones de colores. Quita el azul. Vamos a resumirlos rápido. Sí, venga. Ahí tienen los colores del semáforo, el verde, el amarillo y el rojo, que tienen preguntas dentro, preguntas personales, de menor a mayor intensidad. ¿Vale? Tenemos el paso de peatones, que tiene el cubito negro, que tiene preguntas que son muy intensas. Muy arriesgadas. Vamos a decirlo así, muy arriesgadas. Y para compensar, respondemos, Juan Ollo, con vosotras. Respondemos los cinco, ¿vale? Y el cubo blanco, que no tiene nada, porque podéis hacernos la pregunta que vosotras queráis a nosotros. A nosotros. Es que esto pusimos el comodín ahí por cierto. Ay, qué bueno. Qué bueno. Tenéis que elegir dos cubitos. O mira, yo cómo diría a mi marido el chiste. Entre las tres tenemos que elegir dos cubitos. Entre las tres. Vale. Y contestáis las tres. El rojo y el amarillo, ¿no? Rojo y negro. ¿Rojo y negro? Venga, vale. Venga, yo cojo el negro. Venga, vale. Ahora que vamos a preguntar, ¿de qué color te ponen las tangas el día de fin de año? Si todo el mundo sabe por qué la llevamos a robar. Mira, esta está guapa. A ver, esta está guapa. Voy yo. ¿La policía os ha tomado alguna vez los datos? Sí. Claro, Vigo, el cuerpo. Quiero desarrollo. ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Ay, qué rico el policía! ¿Cuántos han tomado? Eso es un cántico que nosotros tenemos. Vemos a ver los cuerpos, los cuerpos. Cuando veníamos por la puerta aérea para acá, desde el metro para acá, porque nosotros cogemos el metro, y vemos los furgones y decimos, ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Ay, qué rico el policía! No, mira, a mí me cogieron los datos una vez que aparqué malamente. Me llamaron por teléfono, era un guitarrista mío, Anchi, no sé qué, no sé cuánto. Digo, espérate, ¿en serio? ¿Que me voy a aparcar? Aparco y dice, ¿Ha cogido usted el teléfono mientras que estaba conociendo y ha aparcado malamente? Digo, hostia, verdad, tiene razón. Sí, sí, además cuando te lo dicen, dices tú, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, que digo, mírate, que yo, que es más grave, ¿que coja el teléfono mientras conduzco y aparque o que dice las dos cosas? El pack completo, ¿no? Bueno, voy con la pregunta negra, ¿vale? Esta ha contestado con nosotros. Esta ha salido más veces. ¿A qué famoso o famosa te gustaría ver desnudo o desnuda? Esto puede ser no solo por atracción, sino también por curiosidad. Venga, Rocío, ¿tú tienes alguno en mente? Mira, el otro día pensé... Es que mira, esto tiene mucho peligro. Esto tiene más peligro que una caja bomba. Pero peligro, ¿por qué? No pasa nada. Dime uno... A mí me encantaría ver desnudo y lo sabe todo el mundo, Alejandro Sanz. Es verdad. Todo el mundo lo sabe. Alejandro Sanz. Hasta mi marido lo sabe. ¿Y él lo sabe? ¿Quién Alejandro no? Si él lo supiera... Si él lo supiera, ya estaría, ya lo hubiera visto yo. Me va a negar a ponerse un cuero delante de mí. Pues claro que no. ¿Y vosotras? ¿Tenéis algo bien? Es que yo... ¿Sabe qué me pasa? Que el que me gusta no sé pronunciarlo. Dímelo, dímelo aquí. El que es actor que es carguito. El que es actor que es carguito. ¿Jason Stratan? No. No, no, no. ¿El de los coches? No. ¿En español? Ah, Toretto, ¿no? ¿Bin Diesel? No, el otro, el otro. Ah, Chris Rock. Ese. No. Yo me sé el nombre pero no sé pronunciarlo, pero no me acuerdo. Dilo, dilo, hermana. No me acuerdo. Dilo. Dilo, Roli. Dilo, pronunciándolo a tu manera. Dice el otro tuyo, voy a acordarme. Espérate. Yo soy el mismo. Y sabe, tú siempre me tienes coño, mira, caes enteré del mundo. ¿Dos? ¿Los ponemos desnudos? Si somos de los que lo pedimos, los que lo cogemos desnudos, hermana. Bueno, Luis Miguel. Luis Miguel. Vaya giro, ¿no? De repente. ¿Qué está? Para que ya se quede con el carbastor. Vale. ¿Y tú, Rocío? No, pero yo quiero saber quién es el actor. El Fafurio. Sí. No el Toretto, el otro. ¿El Policía? ¿El Policía? ¿Es Chris Rock? ¿Es Chris Rock? ¿De La Roca? ¿De La Roca? ¡Ay, ese que me gusta a mí! ¡Ahora! Pero es que tú no sabes qué es ese. Es hawaiano. Ah, verdad. The One Johnson. The One Johnson. La Roca, vamos. Chris Rock es el humorista, verdad. Pero yo sabía que era La Roca. Ya sabía la que me gustó. ¿No ha sido tú? No me acuerdo ahora mismo de quién iba a decir, pero te digo a alguien. No, no, sí. Yo lo digo abiertamente. Pero alguien que me da curiosidad. Sí. Ah, el profesor de La Casa de Papel. Ah, mira. Ah, sí. Y todos. Ah, pues mira, no nos ha sorprendido a ninguno, ¿verdad? Pero no es. O sea, no es que me apetece. Me da curiosidad. A mí Jennifer Lauren. Y no por curiosidad. La actriz de Los Juegos del Hambre. Hombre, por favor. Hombre. Pero no tengo curiosidad ninguna. Esa muchacha. Que lo que haya me lo quedo. Vamos, que no curiosidad. Bueno, Soles, muchas gracias por venir, como siempre. A presentar la gloria en su seno. Lo hemos pasado genial. Que hemos hablado de todo, menos la gloria en su seno. No, sí, hombre, está bien. Tampoco hay que hacer un drama de esto si la Navidad son 15 días. Total. Y además en Sevilla no ha nacido y ya lo queremos matar, ¿eh? Ya queremos estar en Semana Santa. No cambia la película. El portado, no sé, tú sabes, el portado de Marra, Tidemprena número 7. Esto al final es lo mismo. Bueno, muchas gracias por venir, por contarlo y por el arte y sobre todo por ser tan buenas personas que es más importante que ser buen artista que también lo soy. Gracias. Te podemos cantar un poquito. ¡Comen gaga, ¿no? Llevaba María, María, dos rosas en el pelo Llevaba la gloria, la gloria en su seno Llevaba María, María, dos rosas en el pelo Llevaba la gloria, la gloria en su seno ¡Que viva el niño Dios! ¡Olé! ¡Olé! Llevaba la gloria en su pa' perfumarlo Cómo sonríe mi niño Bendito rey de Judea Sueña tranquila, mi vida Que el rey de los cielos Dormido se queda Llevaba María, María, dos rosas en el pelo En el pelo Llevaba la gloria La gloria en su seno Llevaba a María María dos rosas En el pelo Llevaba la gloria La gloria en su seno Bueno, pues ya se ha sentado en la mesa Javier Faura, jefe de producción del Circo Encantado. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues, encantado. Buenas tardes. Teníamos todos muchas ganas de que vinieras porque nos encanta el Circo Encantado. Cuéntanos para quien no sepa qué es esto del Circo Encantado, porque estamos todos así. Sí, a ver, ante todo, dar las gracias a Sevilla entera porque hemos tenido una acogida estos días impresionante, que, bueno, de todo es positivo, algo saldrá negativo, pero bueno, de momento todo es positivo, todo es una acogida de corazón, la gente no para de ponerse en contacto en las redes sociales, acudir hasta aquellas del Circo, y bueno, en resumidas cuentas, es un espectáculo divertidamente divertido, terroríficamente divertido, para toda la familia, de, bueno, es un argumento de una pareja de payasos con su niña, que en una noche de tormenta, pues bueno, pues pasan el espacio-tiempo y aparecen cientos de años atrás en la puerta de una mansión encantada, donde se le abren esas puertas en auxilio a la llamada que hacen por la tormenta y ahí empieza el show. La parece doña terrorífica, con sus sirvientes, con sus monstruos, con su, con su, todo ese atrezo de Halloween permanente que tenemos dentro de la carpa, donde tenemos, tenemos la constitución, tenemos un guión, tenemos una estructura, tenemos un contenido, tenemos un desenlace, hay que seguir todo ese guión durante toda la función, que son dos horitas, que se pasan enseguida, hay mensajes para los adultos, hay mensajes para los niños, y es ahí donde la gente entiende que no es un circo, no es un circo tradicional, no hay un presentador que sale. Ahora el trapecista, ahora el malabarista, todo eso ya pasó, todo ese argumento ya quedó en otro tipo de circo, con todo respeto, maravilloso, hacia nuestros compañeros. Nosotros intentamos de arrastrar una especie de circo del siglo XXI, un circo más moderno, un circo que te llegue el mensaje en todos los aspectos cada segundo que estás disfrutando del espectáculo. Y bueno, yo tengo un defecto que paso lista, y tengo la lista de toda Sevilla, y os quiero ver ahora, nada, en un par de días debutamos, y bueno, vamos a ver, hay buenas expectativas. Qué guay, Javi, sobre todo como lo cuenta, que si teníamos ganada de ir, porque ya te digo que lo hemos comentado mucho en los cafés que nos tomamos, que están los carteles, y sobre todo tenían mucho la duda de que si podían ir niños, si no, y me parece súper guay ir con los niños. Sí que, a ver, es la duda eterna durante la gira española, pero nosotros mantenemos una línea, mantenemos una temática, que una vez que se explica bien explicado, la gente lo entiende. Es un espectáculo, como bien dicho antes, ¿no?, terroríficamente divertido, que hay una anécdota que, bueno, creo que tengo a mi directora que luego... Sí, está aquí Sonia. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, he sentido tanta alegría, todo ese canto tan bien cantado, aquí en Sevilla, que ya me he puesto alegre, pero nada más llegar, o sea, esto es increíble, este aire especial y este color especial de Sevilla, en cuanto quizás la tierra ya se nota, pero he tenido alegría, me he puesto... ¡Qué guay! Ya sentía yo ese Sevilla profundo, Dios mío de mi vida, qué alegría. Sonia Miranda, que es directora artística del Circo Encantado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo vives tú? Porque, bueno, Javier nos ha contado su visión, ¿no?, sobre el espectáculo como productor y como directora artística. ¿Qué tiene de especial este Circo Encantado? Bueno, pues la verdad es que ya habéis visto que Javier Saura lo vive como yo, con total pasión. Lo vivimos realmente con total pasión porque hemos notado a lo largo de estos años, después de la creación del Circo Encantado, que hemos hecho un producto realmente bueno, o sea, realmente bueno que realmente consumen pues toda una familia. ¿Por qué? Porque todos los elementos que lo conforman pues son de primer nivel, ya sean los artistas, que bueno, pues dos de ellos han conseguido los premios más importantes. A nivel cinematográfico todo el mundo conocemos los Oscars, ¿verdad? Pues a nivel circense están los Clown de Oro que se reciben en Monte Carlo y uno de ellos, de los artistas, el del final, el fantasma de la ópera, pues ha conseguido este pedazo de premio, ¿no? Que realmente no consigue cualquiera. Hay muchísimos artistas de circo y evidentemente ganar ese premio es muy importante. Como tenemos a... Perdona, Tímen. No, 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 sigue, sigue, Sonia, perdona. Sí, sí, es que ya te digo que me emocione, ya difícil pararme, porque he cogido carrerita y ya voy, que vamos, que no paro. Estás equivocada, guión, es el mío lo que estás diciendo. Eso es, sobre todo, hablar de Graciela Galán, que es magnífica, es una artista de circo que recibió el premio de Bellas Artes por su arte multidisciplinar en el circo y lo recibió justo estando en nuestro circo, el Circo Encantado. Entonces, pues imagínate con esos dos premios, eso ya, pues formando el elenco de artistas que tenemos. Hay unos chicos ucranianos realmente que son maravillosos. Uno hace unos malabares a suelo con pelotas y luego el otro es gimnasta. Y la verdad que lo cogimos, recuerdo cuando empezó la guerra, hicimos un contrato con Ucrania y realmente yo creo que nos llevamos los mejores artistas. Con el Ministerio de Defensa fue, creo, lo rescatamos del frente de guerra. Claro, tuvimos que hacer ese contrato porque si no los nenes nos iban a la guerra. Y claro, pues qué mejor que me encontrase ahora mismo en el circo Encantado, que están agradecidísimos y son dos de los mejores artistas, o sea que estamos súper contentos. Eso por un lado. Luego ya, pues hablamos de escenografía, pues la escenografía es increíble. Y creo que ya algunos lo conocen, o sea, desde que franqueas las puertas del circo te das cuenta que estás en una mansión encantada, ya sea los servicios, ya sea la parte de atrás. Que está todo con atrezo, ¿no? Para meternos todo. No es ninguna tontería, Sonia, lo que dices de un espectáculo para toda la familia. Los que tenemos niños sabemos que es difícil aunar los intereses de padres con los intereses de niños. Así que me parece un planazo para estas Navidades, la verdad. Pues sí, yo vi ahí, ¿eh, Javier? Yo quiero también. No es fácil, no es fácil. Lo borro del discurso. No es fácil, como tú dices, unir los intereses y pasárselo bien en familia. Es decir, es hacer realmente una risa a su familia. Porque si hay algo que tiene de primer nivel también, que continúo con el tema, es la comicidad. Pauta y Capitano de verdad hacen reír. No son los típicos payasos para nada enlatados, que diría yo. Ni un humor que se ha escuchado toda la vida. Pues la verdad es que ellos mismos se lo pasan bien. Eso es algo totalmente importante. Cuando uno se lo pasa bien, está claro que transmite a otra persona para pasárselo bien. Y lo que es el terror en clave de humor es lo que está plasmado. Y de verdad que hay carcajadas. Pues tenemos para reírnos del 22 de diciembre al 28 de enero en el Charco de la Pava en Sevilla. Entradas en circoencantado.com, Colectivia, El Corte Inglés o dos horas antes en la taquilla. Pero la gente que no lo espera dos horas antes, que no, Javier. La gente que vaya a taquilla ya mismo, que no tenemos ningún problema. Y lo que me gustaría, a ver, y ya para terminar, que entiendo que se nos pega el arroz. Hay que consumir cultura. Estamos en Navidad. ¿Qué mejor regalo para estas fiestas, para estas Navidades, que regalar las entradas para el circo encantado? Regalar entradas para un espectáculo para toda la familia. A mí me gustaría que fuera al revés, que fuera la gente joven que comprara las entradas para la gente mayor, para los papás, para los abuelos, para los tíos. Importante, para el vecino del tercero, la vecina del quinto, para el amigo que le trae el periódico, que comparta en cultura. Y volviendo a lo de mi compañera Graciela Galán, que mejor que es, la medalla de oro de las Bellas Artes 2022. Medalla de oro de las Bellas Artes multidisciplinar. Venimos con todo. Es que no puedo... Es que no puede faltar a nadie. Plagazo, plagazo. Y además, 22 de diciembre al 28 de enero. Que tiene tiempo, no vayas de... Si no, es que no, es que vente al charco de la pava, compra tu entrada a circoelcantado.com, colectivia, el corte inglés o dos barantes de taquillas, que no lo recomendamos porque seguramente te puedas quedar sin entrar. Seguro. Javier, nos vemos por allí. Allí estaremos. Ya está el tacho a la lista. Eso, ya estoy ahí. Sonia, muchas gracias. Claro, no hay excusa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Circo Encantado. Un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, Rocío, ¿quién se ha sentado ya aquí con nosotros? Pues se han sentado... Te lo digo yo. Amparo Cornelo, responsable de comunicación y marketing online y Ángel María de Tena, director del área de alimentación de Corsevilla. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Al principio del programa ha explicado un poco que era Corsevilla, pero creo que es mejor que nos lo expliquéis vosotros, para quien no lo sepa. Bueno, pues Corsevilla es una cooperativa ganadera que está situada en el Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla. Corsevilla nació en 1984, un grupo de ganaderos, decide unirse para dar salida a sus producciones ganaderas, para comercializar de forma eficiente y poco a poco ha ido creciendo todos estos años. Ya llevamos 39 años, el año que viene hacemos 40 y agrupamos a más de 600 familias de ganaderos de la comarca, no solo de la comarca, sino también de partes de Andalucía. Y ahí estamos día tras día trabajando para ayudar a esas familias de ganaderos a que sigan desarrollándose y generando riqueza y beneficio al territorio. 55 empleos de forma directa y prestéis servicios a socios, como la comercialización de los ganados, servicios técnicos y administrativos, y además le ofrecéis, aquí pone una amplia gama, de nutrición animal gracias a la fábrica de piensos, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es facilitarle la vida a los ganaderos, decimos familias de ganaderos, porque realmente cuando tenemos un ganadero para el campo va todo el mundo, porque si no está el padre, va el hijo. Y lo que hacemos en la cooperativa es intentar facilitarle el trabajo lo máximo posible a través de servicios técnicos o eso, una fábrica de pienso que tenemos, una de las únicas fábricas de pienso que hay de pienso ecológico en toda Andalucía. Entonces, pues intentamos facilitarle la vida y que sus producciones tengan valor en el mercado. Total. A mí me gusta mucho de la ganadería, no sé qué pensáis vosotros, que es de los pocos sectores en los que todavía es un negocio familiar, por muy grande que sea la ganadería, ¿verdad? Que en otros sitios ya no se ve tanto. Y yo creo que sobre todo la ganadería extensiva también, ¿no? Porque hay que diferenciar, nosotros venimos del extensivo, que hay que diferenciarlo un poco del intensivo, ¿no? Para el que nos esté escuchando, porque al final el ganado está en grandes extensiones, es decir, que tú llegas al campo y un poco no estás metido en una cuadra como puede estar el intensivo. Entonces, ahí no hay más remedio que echar una mano a todo el mundo. Claro, se tratan de sistemas de explotación totalmente tradicionales, ligados a un ecosistema que es único en el mundo, que es la dehesa formada por Encina y Alcornoque Centenario, donde los animales están sueltos, en la dehesa, pastando, alimentándose recursos naturales. Y al final, pues desde la cooperativa, gracias a esa forma de producir, a esa forma de criar a esos animales de nuestros ganaderos, elaboramos unos alimentos que tienen un valor diferencial y que son únicos, ¿no? Como son los quesos de cabra que producimos en Corsevilla, los productos del cerebro y verdicos. Y desde hace muy poquito tiempo, hace tres años que abrimos una nueva línea de alimentación, el cordero asado. ¡Qué bueno! Tú te comías ahora un cordero asado, ¿no? Sí. Además, fabuloso para las fechas que llegan. Total. Es una opción muy buena, muy buena, para compartirla en familia y nada, pues en la cooperativa lo tenemos disponible para nuestros clientes habituales, para el que quiera acercarse a probarlo, a degustarlo y nada. El cordero es el único que cuando escucha a María Carey se pone a llorar. Le llega a San Martín. Le llega a San Martín. Tiene dos centros de trabajo, uno en Casallá de la Sierra y el Pedroso, y además tres delegaciones comerciales también, ¿no? Situadas también en Sierra Morena. Sí, estamos en Casallá, tenemos la sede, digamos, central, que es donde tenemos la fábrica de pienso y el centro de tipificación de cordero, y en el Pedroso tenemos la fábrica de queso, que es a donde viene toda la leche de las cabras de nuestro socio y donde producimos ese queso de cabra 100% puro de cabra, y después tenemos varias delegaciones también en la Sierra Morena. ¿Qué tiene el campo para vosotros que enganche tanto, tío? Todo. Porque es que, tío, de verdad, yo no conozco a nadie que trabaje en ganadería, en el campo general, no, incluso en la agricultura, que tenga una pasión tan grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Es una forma de vida, ¿no? Al final, los ganaderos, la familia de ganaderos que estamos hablando, es su forma de vivir, de generarse el pan de su casa, como yo digo, y, pero ya no solo eso, son sus animales, que lo ve día tras día, está totalmente ligado a ellos, al sufrimiento que ve día tras día, a las dificultades que cada vez se encuentran en el mundo en el que vivimos, y al final, pues, de alguna forma, esa forma de vida arraiga de una manera que el que toma ese camino, es un camino muy bonito para el que lo desconoce, pero, verdad, que te llena, te llena y te copa toda tu vida, ¿no? Pues, la verdad es que no conozco a nadie que trabaje en el campo, en la ganadería, que no esté enamorado de su trabajo, aunque tenga muchas dificultades, que al final también consiste en eso un poquito, ¿no? Y es duro, y es duro porque son de sol a sol, es decir, que los alimanes comen todos los días, de lunes a domingo, y que es una... Ah, ya salió tu el día anterior, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, y es duro, pero, vamos, que yo estoy con Ángel que engancha y lo que decías, y yo animo a todo el mundo que vaya a ver ahora la sierra porque es que está espectacular. Necesitamos más lluvia, pero ha llovido algo y está verde, que es que es un espectáculo. Qué bonito, pues, muchísimas gracias, Amparo y Ángel, de Corsevilla, sobre todo por venir y contarlo, pero también por hacerlo, que si no, no podéis contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ha llegado ya mi sección favorita, aquí. José Manuel García Bautista, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío, guapa. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira. Pues mira, tú yo... No quiero hablar contigo aquí con mi amigo Juan, pero en fin. ¿Por qué? No sé, me cae mal hoy. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Como estoy aquí sentado, le caigo más. Le gustaba cuando yo estoy en el lateral. Ahí está, ahí está. Ah, me quedo ahí por algo del fútbol. Y haces comentarios sarcásticos. Ahora tengo que ser el resto, ¿verdad? Ah, sí, sí. Te gustaba cuando yo digo cositas, ¿eh? Claro, que hagas cositas. ¿Qué nos traes hoy, José Manuel? Un cuartel. Ojo. Venga. Un cuartel, no puedo decir cuál. ¿De la Guardia Civil? No, cuartel militar, en este caso. Vale. Nos llaman porque uno de los mandos, con estrellitas en el hombro, viene a contarnos que pasan cosas raras allí. Y yo, claro, ¿yo qué pienso? Digo, esto es lo típico, tú sabes, la garita con un soldado que se ahorcó. Dicen que no hay cuartel sin garita maldita, ni colegio encantado que hayan hecho una ouija. Es decir, eso es matemático, eso es así. Tal como él lo hace, va para adelante. Exactamente. Y digo, oye, vamos a tirar para allá, ¿no? Huelva. Nos tenemos que ubicar en Huelva, ¿eh? Y bueno, entramos allí, efectivamente, como íbamos bien acompañados, pues nadie nos dijo nada, la verdad. Claro. Y en ese momento... Y ahí con otro de estrellitas. Exactamente, eran de estrellitas. Mientras que va uno con estrellitas no tiene problema. Mientras hay uno que tiene más estrellitas que el que le tiene que pedir el favor, ¿no? No hay problema. Y por allí lo único que tenían eran rayitas. Estrellitas ni una. Entonces, claro, pudimos hacer la investigación bien. Entonces yo os propongo hoy escuchar psicofonía. Venga, genial. ¿Os parece bien? Tú sabes que es mi deporte favorito. Vamos a ver. Yo creo, yo creo que las vais a entender bien, pero nunca se sabe. Tú es que tienes ya el oído hecho, hijo. No, pero yo... No, pero a veces sí que es verdad que se escuchan muy claras. Vamos a escuchar cuatro psicofonías. De acuerdo, si os parece bien. Vamos con la primera. Amigo, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar? Ese es el aparatito que traiste aquí. Exactamente. Que tengo la vocecita esta metida aquí. Pero que dice muy bien. Yo tengo que afinar ese oído. A ver, ponmelo. Yo no he dicho lo que dice. Venga, vale. Yo pregunto primero. Ese no es el fantasma. Podría ser. Amigo, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar? Dice algo de viejo, tío. Muy bien, amigo, entiendo yo. Sentir miedo. Ostras. Vamos a escucharlo otra vez. Amigo, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar? Sentir miedo. Así, sí, claro. Así es más fácil. Sentir miedo, tío. Así acomodamos al oído. Claro, muchas veces... Ya mal, ¿no? Ese Manuel. Ya que él sienta miedo, mal, ¿no? No, porque muchas veces no sabes tú quién puede sentir más miedo, si él o tú. Ah, vale. Sabes, ¿no? Porque tú lo ves desde tu perspectiva, desde el plano en el que contemplamos esos fenómenos. Pero si es en el otro lado, el que está ahí no sabe bien qué mundo se encuentra y te ve a ti, ¿sabes? ¿No? Es un poquito la película a los otros darle la vuelta. Vale. Es decir, igual, es una cosa... No es la primera vez que pasa. En muchas ocasiones también ha pasado lo mismo. Vamos a escuchar otra, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿qué te pasó? Eso sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Y surge una voz que dice, tan doloroso. Vamos a escucharlo. ¿Qué te pasó? Está un poquito saturado. Está doloroso. Sí. Tiene miedo y ha sido doloroso. Claro, ya te pones un poco a indagar, ¿no? Porque no puedes llegar allí y quedarte en lo espectacular. Pones las máquinas, grabas psicofonía y dices, pues pasan cosas, es verdad, y te vas, ¿no? Eso no... No tiene gracia. Eso sería lo cómodo, pero no es lo que solemos hacer, ¿no? Te tienes que poner a bucear un poco en lo que fue esto, ¿no? Y, bueno, independientemente del miedo que pueden dar los, sobre todo en los cuarteles, porque a determinadas horas de la noche, si te dices un cuartel encantado y te encuentras con pabellones y pabellones, que la mayoría de las veces están vacíos, porque hoy los cuarteles pues no es que estén demasiado repletos. Si es verdad que ya empezaron a contarnos, no, la leyenda de un soldado que se pegó un tiro, mentira. Te pones a buscar y no encuentras nada, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido gente que la ha pasado muy mal dentro del cuartel, que la han hecho todo tipo de trastas y eso se queda impregnado. Escuchamos una última, ¿vale? La última, mano, Borja. Venga. ¿Dónde podemos verte? En el sótano. ¿Dónde podemos verte? Indican un lugar. Sí, en el sótano, ¿no? En el sótano. ¿En serio? Sí. Vamos a ponerlo otra vez, Borja. Dale, Borja, ¿eh? ¿Dónde podemos verte? En el sótano. En el sótano. Y en el sótano fue precisamente donde más fenómenos extraños grabamos, aparte de estas cinco minutos de traigo. Pues nos lo trae la semana que viene, ¿no? Hombre, por Dios, por supuesto. Muchas gracias, José Manuel, mi alma. Compañeros, gracias. A todos los que nos estabais escuchando, Kim Kardashian es mayor que Beyoncé. Dicho esto, abusad de la alegría que nos hace vulnerable. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Adiós.